¡Bien, Ignacio! ¡Muy bien, juegue! ¡Bien, Ignacio! ¡Bien, Ignacio! ¡Bien, Ignacio! ¡Bien, Ignacio! ¡Bien, Ignacio! ¡Bien, Ignacio! ¡Bien! ¡Bien, Ignacio! 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 ¡Vamos! 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 ¡Aguien rápido! ¡Fuera, fuera! ¡Aguien todos! ¡Vamos! bien Tomás bien Joaquín bien Joaquín bien Santiago otra más vamos bien Tomás bien bien Pancho bien camina bien Mariano bien Tomás gol bien Tomás gol bien Mariano bien Tomás bien Tomás bien Juancho bien Juancho vamos gol 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 ¡Gracias!